Fifi, Fimeno, Fimeno Fimeno, Fimeno Soñaré con el nácar virginal Con tus ojos de esmeralda Con tus labios desesperados Y jamás tú lo sabrás En mi silencio Con tus sueños que nunca podré realizar Y miré una sonrisa Y en tu rojo veré La llama del amor Soñaré con el nácar virginal Con tus ojos de esmeralda Con tus labios desesperados Y jamás tú lo sabrás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!